que tiene un recorrido importante por algunos países de Sudamérica, un defensor, un hombre que tiene experiencia, ha estado también en la provincia de Catamarca. Valeriano, ¿cómo te va? Dante Luna con Jesús Conti, estamos haciendo línea de cuatro a través de la red de medio. Un gusto saludarte y la bienvenida a San Juan. Buenas tardes, Dante. Bueno, un abrazo. Un gustazo, Valeriano. Contanos un poquito, primero, por supuesto, la idea es que el hincha de Unión ya sepa que se está armando la estructura para un campeonato que va a ser durísimo, que vos lo conocés a este campeonato en el recorrido interno de nuestro país, en algunas camisetas que has vestido por el norte, ¿no? Bueno, así es. El último regional que yo jugué acá en Argentina fue en 2019, para Social Daño de Banta, de Catamarca. Y bueno, ya después me fui de vuelta a Bolivia y ahora de vuelta acá por Argentina. Bueno. ¿Y qué te trajo de vuelta? Sería la pregunta, ¿no, Argentina? Bueno, este año yo estaba en Bolivia, hasta mitad de año. Ahí hubo un par de problemas. Se paró el fútbol por el tema de apuestas. Sí. En ese receso volví a Argentina y, bueno, me salió para jugar en Chabás, provincia de Santa Fe. Y, bueno, jugué hasta dos semanas ahí. Quedamos fuera en cuartos de finales y, bueno, después Gastón se puso en contacto conmigo y, bueno, me convenció la idea a lo que aspira acá a Unión. ¿Lo manejás vos, tu pase? ¿Tenés algún representante? No, el pase lo manejo yo. Bien. ¿Y cómo se da el contacto con Gastón? Bueno, con Gastón habíamos coincidido en un tiempo en Buenos Aires. Fuimos rivales y, bueno, y ahí quedó la relación. Oh, me imagino lo que habrá salido ese cruce con Gastón. Bueno, tengamos en cuenta eso y un poco, claro, uno automáticamente cuando llegan los nombres tiene que indagar ante la gran cantidad de futbolistas y esta oportunidad que ofrece este campeonato, ¿no? La posibilidad de trabajo, como decías vos, después de un año con lo que pasó en Bolivia muy complicado para, sobre todo, cuando alguien tiene su estructura familiar, vos te moves también con una familia detrás, ¿no? Claro, ese también, el tema mío, bueno, yo tengo mi mujer, mi hijo y, bueno, y uno trabaja esto. Claro. Pero, bueno, a uno lo que más le interesa acá es el proyecto deportivo. Como todo, uno siempre suena con llegar al ascenso. ¿Y qué te contó Gastón del proyecto en Unión? Bueno, hoy estuvimos hablando, hoy también lo hablamos un poco más y, bueno, la idea, como siempre, acá a Unión es de pelear. Claro. Es una institución que tiene un apoyo incondicional de su gente, que moviliza, por supuesto, no solo a su público, sino que los que juegan contra Unión saben que es garantía, por supuesto, de un partido que va a un nivel de observación realmente importante, por lo que pelea siempre, como decís vos, y ya te lo han contado, ¿no? Así que el protagonismo, el protagonismo en Unión sí o sí debe estar. Así es, como dice usted, yo hace un año atrás vi la final que se perdió con el equipo de Mendoza. Claro. Así que, bueno, uno está al tanto de lo popular que hay Unión acá. Para ir con tus datos, en este caso, Valeriano, sos nacido en Rosario, sos rosarino. Rosarino. Bien, bien, bien. Y tu apellido tiene... Estuve viendo algunas cosas, me parece que voy a entrar en la faz personal. A ver, vos me lo vas a confirmar si es así, porque si es así, sos de los míos. ¿Te gusta mucho el folclore, argentino? Bueno... Y algo... La Ralde. Claro. Tauca Frune. Sí, sí. Estuve viendo algunos posteos tuyos. Interesante, ¿eh? Vamos por esa línea. Bueno, gente que poquito ha hecho, ¿eh? Poquito ha hecho por el folclore nuestro. Por nuestra música. Así es. Sí, bueno. ¿Algún vínculo, obviamente, siendo de la zona de Rosario con Uruguay por el apellido, ¿no? Y un pariente mío hizo el árbol genealógico y tenemos un parentesco con el caudillo. Con don José Gervasio Ortigas. Así es. Mirá, claro, claro. No es un apellido común. Claro, mi abuelo siempre nos inculcó a nosotros el tema del caudillo. Claro, y el caudillismo, en este caso, allí en la banda oriental, que se traslada al fútbol en la Argentina, así que, y más por la posición que ocupás vos, ¿no? Así es. Sos de tomar la lanza, ¿no? Sí, obviamente que la prohibida primero defender. Y después, si se puede atacar, se ataca. Bueno, virtudes, ¿tenés llegada al gol, barreriano? Sí, he convertido goles de cabeza. Cabeceas, el fuerte tuyo. Sí. Bueno, para que te vayamos conociendo entonces. Bueno, ¿cuándo llegaste? Eh, hoy. Esta mañana. Está fresquito, ¿eh? Bueno, ¿y de San Juan tenías alguna referencia? ¿Habías venido alguna vez? A San Juan nunca me había tocado hasta el día de hoy. Ajá. Bueno. Así que, es la primera vez. Bueno. Sí, tengo un amigo que hicimos inferior en Renato Cesarini, en Rosario, así que ahora lo voy a saludar. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, maderiano, se te nota con ganas, estás ansioso. ¿Por ahora viniste solo? Sí, sí, sí. Bien, vas a... Claro, hasta que te ubiquen todo lo que tiene que ver con el club, ¿no? Así es. Bueno, bueno, lo mejor, valeriano, sabemos que ya se viene la práctica, seguramente vas a ir conociendo a tus compañeros y bueno, gracias por el contacto, gracias por darnos la posibilidad de dar esta primicia y a partir de allí todo lo que podamos nosotros de acá, como siempre con todas las instituciones de nuestro fútbol, vamos a estar acompañando el campeonato, así que que llegue un refuerzo con tu recorrido, aprovechemos también para un poco actualizar tu trayectoria, si me la podés repasar, valeriano, en cuanto a los clubes. ¿Dónde te inicias? ¿Dónde te inicias? Bueno, inferior hice en Renato Cesarini y en Newell, después ya empecé a jugar lo que son los torneos federales, General Belgrano en La Pampa, San Vicente de Monterrico de Jujuy, después Recreativo de La Pampa, Automoto Buenos Aires, después San Carlos, Chaco, Ferroviario Corriente. Ah, bueno, tenés un vasto recorrido, ¿eh? Sí. Sí, Real Tarija, Bolivia, después volví, de vuelta a Argentina, Defensores de Jujuy, Villacuba, Catamarca, Claro. Social de Catamarca y después ya de vuelta a Bolivia, Petrolero de Yacuiba, ¿qué va? Cochabamba, Fútbol Club. Ahí no sé si estuvo el profe Carrión. El profe en Petrolero. Claro. De uno que era acá de San Juan. Claro, Adrián Carrión. Ahora está, creo, en Petrolero. Ajá, sí, 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 sí. Claro, hablamos con él antes del partido Argentina-Bolivia, recuerdo. De ahí me quedó el nombre del club. Claro. Buenísimo. Bueno, y después, después de Cochamba, Yalon de Oruro, Real Oruro de, bueno, ahí de Oruro, y este año empecé Atlético Nacional Sucre. y me vine para Argentina Atlético Chava de Santa Fe. Bueno, ¿y qué diferencia tiene nuestro fútbol con el de estos países vecinos, Valeriano? Y bueno, allá el tema mucho del clima, es un fútbol que se corre mucho, muchos extranjeros. ¿Argentinos, muchos? Muchos argentinos, muchos colombianos, brasileros, paraguayos, prácticamente toda su América, está ahí. Seguramente, dentro del nivel que te has estado manejando, vas a encontrar una diferencia, en nuestro caso, con los campos de juego, por nuestro clima, así que te vas a tener que acostumbrar y adaptar a eso, ¿no? Y sí, como en todos lados. Allá, como decía, en Bolivia, uno se te va a adaptar a la altura, acá está el clima que hace seco, calor. Exactamente. Exactamente. Todo eso es lo que te toca se te viene por delante, Valeriano. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, agradecerle allí a la gente de Unión, por supuesto, la posibilidad de charlar contigo, la mejor estadía, lo mejor en este campeonato y, bueno, en tu caso personal y trasladárselo al grupo que sabemos que esta es una semana muy importante para encarar este proyecto regional. Un abrazo, un abrazo, Valeriano, gracias por el contacto. No, abrazo a ustedes, saludo a la audiencia y muchas bendiciones. Gracias, igualmente, igualmente. Un abrazo. Bueno, ya arrancamos, ¿no? Valeriano Artigas. Un internacional de verdad, ¿no? Refuerzo de Unión de Villa Krause, Julián Robledo también ya está incorporado a las filas y a poquito se va moviendo el mercado. Mercado que, por supuesto, está movido y que en la subida